Rechiflado en mi tristeza Como no le hiciste a nadie Como no podrás querer Se ha ido el juego de remanches Cuando vos, pobre, marcanta Campeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los morlacos del operario Los miras a la marchanta Como fue el gato amabula Con el visero ratón Hoy tenés el mate lleno De infelices ilusiones Te engrupieron los soldados Las abrigas, el gavión La milonga entre magnate Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Ni lo que era pretensiones Se te ha entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mal por mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces Ni lo que harás Los favores recibidos Creo habértelo pagado Y si alguna deuda chica Sin querer se me ha olvidado En la cuenta de los daños Que tenés Será cargada Mientras tanto que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Se han dado la campilla De riqueza sin placer Que el bacán Que el bacán que te acabara Tenga pesos duraderos Que te abrace en las paradas Con capillos milongueros Y que digan los muchachos Que eres una buena mujer Y mañana cuando seas Descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas En el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que hay que jugar Si te llego Pa' ayudarte En lo que pueda Cuando llegue La ocasión